La naturaleza es un ejemplo de equilibrio y bienestar. Estas cualidades son las que necesitamos para conservar en óptimas condiciones nuestra salud física y también nuestra salud mental. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar sobre los beneficios de la naturopatía, una corriente de la medicina integrativa que busca devolver ese equilibrio tan importante a nuestro organismo. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a Francisco Cerón. Él es naturópata y estamos muy contentos de tenerlo hoy día aquí en el programa, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Agradecido la invitación, agradecido a tu programa. Así que muy, muy feliz de estar aquí hablando y compartiendo sobre lo lindo que es la naturopatía y ayudar a la gente a que también entienda lo bello que hacemos nosotros. Francisco, yo creo que sería bueno, fíjate, aclarar algunos términos. Porque la gente habla, se habla, ¿no es cierto?, de medicina complementaria, hoy día hablamos de medicina integrativa. Se habló antiguamente de medicina alternativa, ¿te acuerdas? Entonces hemos pasado por medicina alternativa a medicina complementaria y hoy día hablamos de medicina integrativa. Si antes de entrar a la naturopatía le puedes contar un poquito estos cambios que han sufrido en cuanto a la terminología y entrar de lleno obviamente a definir la naturopatía. Sí, por supuesto, es súper interesante porque la naturopatía existió desde tiempos primigenios en lo que respecta a que el hombre busca conectarse con la naturaleza y los naturópatas en particular tratamos de buscar una versión más integral de la persona en lo que respecta a sus signos, síntomas, historia de vida, sueños, miedos y todo lo que respecta y lo que le permita a la persona conocerse para llegar a la salud. Es muy interesante porque mucha gente llega, por ejemplo, con corona irritable y lo primero que le dan medicamentos tradicionales inmediatamente pero no se preocupan si el estrés que puede tener, por ejemplo, en su trabajo, en su familia le está canalizando el corona, entonces siempre ir más allá y eso viene desde nuestro ancestro siempre buscando, por ejemplo, fundamentos hipocráticos siempre ellos decían ver el cosmos, ver el todo no solamente el síntoma, sino siempre ir más allá dejar de tener esta conmovisión errónea que era antes que no sé si te acuerdas que un mal, te hicieron un mal y por eso te enfermabas dejar eso de lado e investigar y darte cuenta de que el cuerpo habla entonces dejamos de tener una medicina alternativa como una alternativa a la medicina tradicional y buscamos complementos buscamos que la medicina oficial y la naturopatía se integren como uno solo nosotros los naturopatas hay un grosso error de que nosotros como detestamos a los médicos y no es así y no es así, nosotros trabajamos juntos porque los dos queremos que la gente esté bien queremos educarlos para que tengan una mejor alimentación queremos enseñarles técnicas para fomentar su salud mental entonces con el tiempo la naturopatía mutó en un complemento, en una integración y en un trabajar codo a codo con la medicina para que la gente esté bien entonces eso hace que sea muy lindo todo esto importante lo que tú señalas la naturopatía no es solamente porque la gente tiene un concepto como la hierba como la planta es un concepto mucho más amplio tú has señalado el tema por ejemplo el tema del ejercicio, la actividad física eso es una forma natural de tener mejor salud mejor calidad de vida y combatir enfermedades por ejemplo enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte en Chile y ahí tienes algo que viene de este mundo el tema de la alimentación saludable del énfasis que tú pones en tu alimentación hemos hablado en programas anteriores con especialistas por ejemplo el tema de la cúrcuma hemos hablado de un montón de comillas ingredientes, comillas aliños que están presentes en nuestra dieta diaria y donde tenemos que poner acentos énfasis, ¿no es cierto? que también importa el tema de la calidad de sueño cómo estamos durmiendo por ejemplo qué cosas podemos hacer para dormir mejor hay un tremendo tema ahí del mindfulness de todo lo que es la meditación que está ayudando a muchas personas hoy día a tener mejor calidad de vida a dormir mejor, a recuperarse mejor de un día fuerte de trabajo sobre todo en pandemia hemos vivido cuarentenas muy fuertes gente en teletrabajo que está muy angustiada también por lo tanto quizás mostrar ese foco ¿no es cierto Francisco? de esta área de la que tú estás desarrollando te estás trabajando sí, es correcto la verdad es que la naturaleza tiene muchas formas de ayudarnos a restablecer la salud los naturópatas per se trabajamos desde la alimentación porque lo que hacemos es como por así decirlo poniendo en palabras modernas como un coach de vida no es solamente que la persona se vaya con un suplemento o con una hierba para la casa se va con toda una nueva orientación de salud el mejorar nuestra alimentación el ocupar agentes naturales no tan conservantes no tanta bebida no tanto agente artificial en nuestra alimentación y por supuesto dejar de tenerle miedo al ejercicio ya cuando a uno le dicen tienes que hacer ejercicio no necesariamente tienes que irte a un gimnasio sino que puedes ir a hacer trekking andar en bicicleta caminar yoga tai chi artes marciales o sea nosotros no tenemos raíces por ende nosotros tenemos que movernos tenemos que estar activos tenemos que estar con una predisposición también a una salud mental en positivo cuidar la higiene del sueño que mucha gente que tiene por ejemplo depresión o otros trastornos sobre el estrés por pandemia están aumentando los más de 100 trastornos diferentes del sueño entonces aparte de tomar algo para dormir mejor como la valeriana la pasionaria la melisa hasta incluso melatonina también está la higiene del sueño que también es muy importante el que hago para dormir mejor el dejar la tecnología de lado si tengo un trastorno de sueño no me puedo dormir levantarme tomar alguna infusión entonces son un sinnúmero de modificaciones de tu estilo de vida a través de medios naturales que te van a llevar a la salud ya entonces la naturoparía es todo es básicamente la naturaleza a tu disposición de una forma sabia de una forma bien entregada de una forma clara porque necesitamos que la gente sepa de que sus recomendaciones se vaya totalmente explicado lo que lleva ahí porque a veces pasa que te dan una receta y no sabes por qué me dio esto el especialista entonces la persona tiene que saber por qué tiene que comer cosas verdes tiene que saber por qué tiene que ocupar la cúrcuma por qué con pimienta o tiene que saber por qué le recomendaran terapia floral qué manejo de emociones tiene que hacer entonces es un cambio de vida total y maravilloso eso es lo que nos encanta Francisco una pregunta en la atención que tú haces en la orientación que tú haces ¿cuáles son los problemas más frecuentes que te toca recibir orientar asesorar? a ver como había mencionado al principio los trastornos digestivos son muy frecuentes debido a nuestra alimentación muy alejada de lo natural ya desde coroner irritable ácidos y gastritis hasta pasar por trastornos asociados a la eliminación de desechos ya o tránsito lento o colitis nerviosa eso por lo menos para la parte digestiva y lo otro que está llegando mucho ahora son trastornos ligados al sistema nervioso ansiedad trastornos del sueño crisis de pánico o sea estamos viendo que la salud mental por lo menos en Chile está muy alterada y yo creo que también es un fenómeno global pero en Chile falta más educación mental más salud mental y por lo menos ahí estamos los naturópatas para apoyarlos a que puedan restablecer y encontrar la salud plena por así decirlo perfecto fíjate es interesante conocer más de la naturopatía esperamos que las personas que están en la casa viendo el programa se puedan hacer una idea de cómo trabaja el mundo de los naturópatas hoy día al servicio obviamente de mejorar la calidad de vida de los seres humanos muchísimas gracias Francisco por estar hoy día junto a nosotros en el programa esperamos tenerte en una próxima oportunidad no encantado muchas gracias a ti por la invitación y aquí estamos para lo que necesiten cualquier información o educación sobre salud natural o naturopatía acá estamos gracias Francisco que estés bien chao gracias la naturopatía es sin duda un excelente complemento para el bienestar de nuestra salud y muy importante recuerde siempre consultar a un profesional certificado en esta área usted puede encontrar más consejos sobre salud y calidad de vida en las redes sociales de Doctor en Casa y por supuesto en nuestra página web www.mundodec.com pausa y volvemos